Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, ahora puedes cancelar la revisión técnico-mecánica con tu tarjeta de crédito o de ahorro. Empezamos con la información. 23 personas resultaron lesionadas luego de sufrir un accidente de tránsito sobre la vía media Canoa-Buga. El comandante de Policía de Carreteras se refirió a esto. La mañana de hoy se nos presentaba un lamentable hecho, un accidente de un servicio público. De la empresa Bolivariano, el cual cubre la ruta Bogotá-Cali. Desafortunadamente, según la despótesis y lo que venimos realizando, el trabajo que venimos adelantando, es que un vehículo de tractocamión sale de un parqueadero sin observar y realizar el pare respectivo, el cual colisiona contra este vehículo sufriendo volcamiento lateral, de los cuales el vehículo bolivariano llevaba un total de 36 pasajeros y de estos 33 pasajeros fueron 23 pasajeros, 23 personas conducidas a los centros asistenciales para la valoración. De estas personas, en este momento, todavía tenemos cuatro personas en valoración, afortunadamente, sin ninguna gravedad, continuamos en el procedimiento, en este momento estamos haciendo unas campañas contundentes, sobre todo en el servicio público, para evitar que este tipo de accidentes se nos siga presentando. Estamos atentos ante cualquier situación sobre las vías, continuamos con nuestras campañas, hacer un llamado a atención a los conductores, que por favor seamos precavidos. Gracias. Gracias.